Bueno, las escuelas, una vez se cerró, el año pasado, por quizás dos meses o algo así, pero después se abrió, primero mezclando las clases presenciales y las clases virtuales, y tengo entendido que ahora en la mayoría de los casos las escuelas están abiertas. Ahora con esta oleada, las medidas tomadas son las que como suspender las actividades de clubs después de las clases. Estas actividades adicionales son controladas.